Por las oleadas tierras Por las selvas y playionales del Magdalena Una corriente baja multicolor Y se duerme con el ropaje de sus arenas Es el cardal en brazo sereno Donde besé tus labios de nacar Y me juraste bajo un lucero Que tu amor no eran solo palabras Al cañón cartales Lo llevo en el alma En sus playionales Yo pasé mi infancia Y te conocí en la ribera Donde tú me diste tu gracia Y tu amor ruñido en la arena Se quedó muriéndome el alma Por eso es que yo quiero que vuelvas Y nos quedemos siempre en barranca Bajo la sombra de una palmera Y queriéndonos en una playa Don Fabio Arango Un abrazo Adiós Es el cañón cartales Donde tú y yo Construimos dos mil castillos de arena Pero se desplomaron con el rabio De las aguas cuando llegó una tormenta Cuántas veces corriste descalza Y la brisa jugaba en tu pelo Y cuando yo tu amor reclamaba Tú contestabas siempre sonriendo En sus arenales Yo escribí tu nombre No habrá ventavales Que jamás soborré El cartales fue una promesa Que juramos de madrugada A la luz de muchas estrellas Y al cantar de muchas chichadas Por eso es que yo quiero que vuelvas Y nos quedemos siempre en barranca Bajo la sombra de una palmera Y queriéndonos en una playa Juliana, aria Cariñito de vivir Cariñito de vivir Cariñito de vivir Gracias. 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 Gracias.